Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias en, Sálvame nos ponemos melancólicos y creamos un top 5 momentazos de Semana Santa. Una tarea de búsqueda entre los archivos más ocultos nos lleva a rescatar episodios como los pasos de procesión de algunas colaboradoras del programa. El top 5 de los momentazos de los famosos en Semana Santa, el top 5 está protagonizado por Rosa Benito, Chelo García Cortés y Lidia Lozano. En el año 2014, Rosa Benito, con manto en la cabeza, fue transportada por Kiko Hernández y Kiko Matamoros con buen semblante aguantó el tipo hasta el final. Para Chelo García Cortés fue un poco más complicado, con temblor en las piernas no consiguió ponerse de pie. Lo mismo le ocurrió a Lidia Lozano, eso sí, ella puso el grito en el cielo para que Dios escuchara sus plegarias. Menuda Semana Santa del 2013 para ambas, el hijo de Isabel Pantoja protagoniza el top 4, Kiko Rivera, tocó techo con su entonces pareja Techi, en el 2008, desde su balcón en Sevilla. Mientras miraban la pasión de Semana Santa, daban rienda a la suya propia con un especular morreo. Ángel Garó grita desde el balcón de Málaga, la personalidad de Ángel Garó nunca pasa desapercibido y menos durante la Semana Santa de 2006. Este momento marca el top 3, cuando desde el balcón de Málaga, el actor parecía estar poseído, gritando una y otra vez, la gente que te quiere malagueña. En el top 2, Sarah Montiel nos regaló en el año 2001 una actuación para pedir a la Virgen que soltasen a un preso, el cual la actriz pensaba que debía estar en libertad. Por último, el ansiado top 1 es para el vídeo viral de la Semana Santa del 2019, con los gritos de, la Reina del Martes Santo. Eres preciosa, este grupo de jóvenes se convirtieron en famosos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!